El CTI de la Fiscalía realizó la captura de dos mujeres sindicada de extorsionar a un ganadero en el Cesar. Susana Andreina Beleño Cortés y Marta Patricia Bustamán Duica fueron capturadas en Bellupar Cesar por funcionarios del CTI de la Fiscalía. En la acción participaron además integrantes del Ejército Nacional. Las dos mujeres son investigadas como presuntas responsables de los delitos de concierto para delinquir agravado y extorsión. Un juez de control de garantías avaló los argumentos de la Fiscalía para solicitar medidas de aseguramiento en cárcel para Bustamán Duica, pero le otorgó detención domiciliaria a Beleño Cortés por estar en embarazo. En las audiencias concentradas se conoció la extorsión a un ganadero de la región. Se trata de un ganadero de San Juan, La Guajira, quien instauró una denuncia en la que manifestaba que había recibido una llamada de una persona que aseguraba ser integrante del ELN y que le exigía el pago de 100 millones de pesos o de lo contrario debía asumir las consecuencias. Dicho monto posteriormente fue reducido a 50 millones. Al parecer como la víctima no cedió a las millonarias pretensiones, días después varios hombres armados llegaron a la finca y pintaron las paredes de la casa con las iniciales del ELN. Ese mismo día aseguraron que no estaban jugando y que debían pagar 20 millones. Además, proporcionaron los nombres de tres personas a quienes debían consignarles el dinero. Ante la situación comenzaron las investigaciones y se pudo identificar entre las personas a las que debían hacerle las consignaciones y una de ellas es Bustamante Duica, contra quien existen tres procesos por el delito de extorsión y otros más por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. De esta misma forma se pudo establecer que la misma persona figuraba con un número alto de retiros en empresas de giros que llegan a nombre de ella, al parecer producto de extorsiones. Bustamante Duica